Que las encuestas disparan al PP por encima de 260 diputados, mientras el PSOE cae a plomo. Dice que una encuesta de Celestev, que fijó, sacaría el 38,5% de los votos, 163 escaños. El PSOE sacaría el 28,8% de los votos, 112 escaños. Mientras que los de Abascal lograrían 24 escaños y los de Yolanda 10, 22. Bueno, yo veo aquí, voy a decir una cosa, no veo que cambie mucho respecto a las encuestas del 23 de julio. Porque el PP, es verdad que crece, pero Vox va cayendo. O sea que, digamos que el centro derecha lo único que está cambiando son cromos. Yo no veo una reacción del pueblo que diga, no, mira, entre el PP y Vox se va a sacar 210 escaños. Yo no veo eso, a pesar de que están dando un golpe de Estado y del mayor acto de corrupción que se está viendo. Yo no me creo ninguna encuesta más allá del día de las elecciones y escuchando al señor Ojo tampoco me creo ya los resultados de las elecciones. Pero dicho esto, es muy triste pensar que Lady Coete ya tenga casi los mismos escaños que Vox. O sea, la fumada esta que quiere cerrar los bares, que dice que los ricos quieren irse con un cohete al espacio. Y que la gente la vote. De verdad, que la gente vote esta opción. Yo no sé, si un día no se presenta en España a Pocoyo, imagino que saca mayoría absoluta. Yo de verdad estoy por presentar a Pocoyo. De verdad, porque es que sacaría mayoría absoluta. Es tremendo que alguien pueda votar a un solo político actual de este país. De verdad, te lo digo totalmente en serio. Es una vergüenza. Es una vergüenza y que encima los bloques, como tú bien has dicho, de izquierdas o de derechas, al final sigan igual. Eso significa que el clientialismo y la torpeza de los españoles, de verdad, es que tenemos lo que nos merecemos.